17 99 17 99 por qué tan caro allá en el suami los dan a 14 pero este es el chivo niño este es el chivo este sí dice de chingo hombre el color pinche chivo se aventó el carrazo que trae el chivo siempre avanzando sin quedarse atrás vámonos una vez más yo te recuerdo de mí ahora me pasó que ya estoy aquí una vez más yo te recuerdo de mí esta es mi música te gustará bien una vez más yo te recuerdo de mí ahora me pasó que ya estoy aquí una vez más yo te recuerdo de mí esta es mi música te gustará bien una vez más en tu pareo aquí presente sonido diferente con la sangre caliente de valiente si quieres fracasos te damos de balazos listo pa los putazos a todo que yo pueda y que tú puedas jugar si es que no me crees te lo voy a demostrar mi nombre lo dice todo dándote de golpes de cualquier modo ahora me el paso me los llevo de colgada de barata los aplasto como ratas mi espíritu envuelvo con los pies en el suelo soy como mi padre igualito que mi abuelo sin tener miedo o temor a equivocarme desde triunfo tenemos amigas para ti a todo el que me escucha si es que estás de acuerdo únete a la lucha una vez más yo te recuerdo de mí ahora me pasó que ya estoy aquí una vez más yo te recuerdo de mí esta es mi música te gustará a ti una vez más yo te recuerdo de mí ahora me pasó que ya estoy aquí una vez más yo te recuerdo de mí esta es mi música te gustará a mí ábrete espúmate muévete y bórate todo se resuelve con la 357 aguas ojete yo ataco de repente donde quiera que voy represento a mi gente cuídense los buenos y síganme los manos aunque no los quieran aquí nos quedamos si en guerra les vamos y a las borras los llevamos si muy paisano voy a plantar mi bandera en la tierra de quien sea y de cualquier manera se hagan el territorio revisa el repertorio bienvenido a tu velorio el mundo es de los vivos viven de los pendejos pero a mí me hacen una de ninguno me dejo escucha mis consejos lucha con mi reflejo despierto tus complejos crucé el puto río me brinqué el pinche alambre cualquier vuelo haría si tuviera la misma hambre una vez más yo te recuerdo de mí ábrame paso que ya estoy aquí una vez más yo te recuerdo de mí esta es mi música te gustará a mí una vez más yo te recuerdo de mí una vez más yo te recuerdo de mí esta es mi música te gustará a mí qué onda cumpa les voy a agradecer por adelantado esos 15 paros que gastaste en este CD van a valer la pena mi vida es como una película neta si quieres problemas caile si quieres un paro caile así soy yo compaile si quieres un paro caile que todos se cañen y para el oído aquí viene el chivo con todo su ruido dan bolas sin cumbas punto no te escondas con todos los guantes queremos la paz si te gusta el peito pues te damos las y si despiertas pues te damos más el estilo que tengo pa' cobrar mis cuentas lo he seguido usando desde los ochenta ya está sobre aviso soy escuridizo el crimen sangriento yo fui el que lo hizo conozco a la chota yo sé de sus graves y de su patrulla yo tengo las llaves si quieres pelear no me hagas costillas con un chingadaso he volado a chillas si soy yo compa si quieres problemas caile si quieres un paro caile a todo le hago y para todos tengo de la tierra más brava es donde vengo trucha me mantengo drogas no tengo no más las vendo tienes miedo compa yo te comprendo soy el compa más listo el más buscado todos me apodan el encabronado estoy en el baile quieres bronca ven caile no tengo la culpa que tu ruca esté bailando y quiere conmigo seguir chupando te vas retirando no estés molestando si es que deseas seguir respirando por tu cuadro estoy pasando seguimos avanzando la gente está llegando que está pasando la chota está gritando quinto sol y el chivo en tu barrio tocando ahhh si soy yo compa si quieres problemas caile si quieres un paro caile ahhh si soy yo compa si quieres problemas caile si quieres un paro caile si tienes problemas si quieres un paro aquí te tratamos así como hermano si vale la pena nada es en mi vida eres mi guate en vano eres mi guate yo soy tu paisano en este lugar hay muchos alacanes culebras corrientes y las negras sabes no soy curandero pero traigo el remedio y esos hechizos yo los tomo en serio cuídate de las ratas que te quieren morder de comida ajena estas quieren comer desde mi terreno las voy a correr este día de ellas me voy a deshacer se que quieren quitarle al perro el hueso pero que hoy no pasan hoy los dejo tiesos como un ferrocarril que no traigo y no me voy a deshacer Los frenos, como un chapulín Que me sigan los buenos Ah, si soy yo Si quieres problemas Cáile, si quieres un paro Cáile Ah, si soy yo Si quieres problemas Cáile, si quieres un paro Cáile Cáile, si quieres un paro Cáile, si quieres un paro Cáile, si quieres un paro Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Y Muy cerca Todos Todos No se Y 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 que caer, esa morenita me tiene que querer, esa chiquitita tiene que caer, esa morenita me tiene que querer, esa morenita tiene que caer, y muy pronto conmigo se va a amanecer, si tienes novio no soy celoso, si tienes esposo al rato te divorcio, hágale chiquita no te hagas derrocar, con tu corazón yo me quiero quedar, espera mija, no se ni tu nombre cual es la razón que de mi tu te escondes, tienes miedo de mi enamorarte, y toda la noche conmigo pasarte, quiero que sepas que soy muy discreto, si eso pasara yo a nadie te cuento llego a bailar y unas copas tomar, ya sabes que a tu cuarto vamos a ir a dar, apurate chiquita no te tardes tanto, las ganas de besarte ya no las aguanto, esa chiquitita tiene que caer, esa morenita me tiene que querer, esa chiquitita tiene que caer, esa morenita me tiene que querer, así son de primero, no te hacen caso, pero después de una semana esa chiquitita tiene que caer, esa morenita me tiene que querer, esa chiquitita tiene que caer, esa morenita me tiene que querer soy mis compas Somos los que andamos en las calles Soy mis compas Somos los que hacemos que te calles Soy mis compas Atiéndole a todos los que compran Te metes con los otros y aquí empieza la bronca Soy mis compas Somos los que andamos en las calles Soy mis compas Somos los que hacemos que te calles Soy mis compas Atiéndole a todos los que compran Te metes con los otros y aquí empieza la bronca No deses, te lo dije, la tercera es la vencida No entres a mi barrio si es que tú aprecias la vida El castigo se le aplica a los vatos que se rifan A entrar a mi barrio sin su nombre en mi lista En mis líneas tengo gente, compas también primos Me llaman todos chivos, listo pa' que quiera un tiro Cargado por mi troca, por una mami flota Moviendo el producto que te aliva y que te aloca Callejones o parques, aquí está el que reparte Si no traigo la hierba, mis compas están en el pase Chicago, Guanajuato, también hasta Durango Me voy pa' Sinaloa, hasta ya están esperando Conmigo y mis compas, en este negocio Sea limpio, sea sucio, aquí te me haces docio Tengo muchos clientes en vecindades y distritos Ser uno de nosotros, tienes que ser listo Yo mis compas, somos los que andamos en las calles Yo mis compas, somos los que hacemos que te calles Yo mis compas, sintiéndole a todos los que compran Te metes con los otros y aquí empieza la bronca Yo mis compas, somos los que andamos en las calles Yo mis compas, somos los que hacemos que te calles Yo mis compas, sintiéndole a todos los que compran Te metes con los otros y aquí empieza la bronca Piénsalo dos veces, tienes que analizar No cometas un error, te puede empezar Somos vatos tranquilos cuando vamos a hablar Nos volvemos bien cabrones y tenemos que actuar Somos como uno y uno como todos Siempre ando con mi banda, muy raro que andes solo Todos los cholos y cholas también las viejas y gorras Andan siempre conmigo y nunca las dejo solas La vida que vivimos no es fácil de vivir Vivimos día con día a punto de morir Mis copas me hacen paro, mejor no entres aquí Te pones al tiro o te vas a arrepentir No pienso en el futuro, yo vivo el presente Pues uno nunca sabe cuando va a llegar la muerte Mi gente carnalitos pero más mi jefita Trato no pensar en ellos pues es lo que me agüita Soy mis copas, somos los que andamos en las calles Soy mis copas, somos los que hacemos que te calles Soy mis copas, sintiéndole a todos los que compran Te metes con los otros y aquí empieza la bronca Soy mis copas, somos los que andamos en las calles Soy mis copas, somos los que hacemos que te calles Soy mis copas, sintiéndole a todos los que compran Te metes con los otros y aquí empieza la bronca En mis calles ninguno se asoma En este sistema ya saben quien controla Mexicanos 100% es verdad, no lo miento Conozco mi cultura, azteca desde adentro Con la palma de mi mano los tengo aquí contados Miro como se espada cuando paso por su lado Cuando entro a los bailes hago siempre mis jales Si ojos ven más que uno pues traigo a mis carnales Con mis copas donde quiera me voy de estado a estado Pues son como mi sombra cuidándome los lados No confío en los chismosos, son convencieros Te ven que estás arriba, después te ponen dedo De esquina a esquina estamos conectados Mis cinco sentidos me tienen alertado Entre más producto, más apensurado Pero no tan rapidito podemos ser captados Soy mis copas, somos los que andamos en las calles Soy mis copas, somos los que hacemos que te calles Soy mis copas, sintiéndole a todos los que compran Te metes con los otros y aquí empieza la bronca Soy mis compas, somos los que andamos en las calles Soy mis compas, somos los que hacemos que te calles Soy mis compas, fatiéndole a todos los que compran Te metes con los otros y aquí empieza la bronca Que paso compa, que pensabas que me estaba echando un toque de mota o que No, son unos faritos, eh si te gusto mi CD Espérate que escuches el de Quinto Sol La sangre nunca muere, esta de aquellas